No nos reímos, no la no la pasamos, bueno, siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que Él y yo nos queremos, pero claro está aquí en el amor Hay que respetar con el amor de tu amor Pero la verdad es que no es la verdad es que no es la verdad es que no es la verdad Pero para mí no es suerte, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Que hay que falle una vez ¡Vamos! ¡Vamos!